Fue hallado amarrado dentro de un vehículo un hombre que supuestamente había sido enviado a cambiar un cheque de medio millón de pesos a una entidad bancaria en el sector de Piantil y de esta capital, pero que supuestamente fue atracado. Fotografías difundidas por las redes sociales muestran a la persona atada por los pies en la parte trasera de un vehículo que estaba estacionado en la calle Fantino Falco. Informaciones preliminares indican que la persona fue enviada a una entidad bancaria a cambiar un cheque de medio millón de pesos con la encomienda de hacer un depósito de 300 mil, pero que tras salir del banco fue asaltado por individuos que le atravesaron otro vehículo para forzarlo a detenerse.